hola cómo estáis aquí estoy en en king cross san pankras es una parada de metro y esto está muy bien hay aquí un edificio súper antiguo es la primera vez que estoy aquí estoy buscando un college de inglés bueno ahora ya es tarde pero mañana voy a venir estos días estaba aquí tranquilo y haciendo algunas cosas preparando a mi hermano se estaba apuntando a inglés bueno pero se va a apuntar un poco más adelante y ya empezó a trabajar ya está en el sketch ya hoy es su segundo día y vamos ya por supuesto está dentro y nadie lo echábamos obviamente mira aquí veis un edificio antiguo y nada disfrutando hace una tarde despejada está el día precioso hace un poco de fresco pero es maravilloso y aquí se ve el underground y se ve todo un poco londres esto es una preciosidad y nada ya me voy a poner en serio con el inglés y también estoy preparando la residencia y me han comentado que hay un abogado que cobra barato así y arregla los papeles para tener la residencia permanente y bueno yo aunque tengo derecho creo a la nacionalidad que también mañana tengo una cita con él y me va a informar y a lo mejor me arregla los papeles también pero todo lo que se tenga mejor y si tengo la residencia permanente mejor todavía porque me da más más punto para quedarme aquí para tener todas las ventajas os voy a enseñar un poco el edificio este porque es una maravilla está un poco oscuro porque ya está anocheciendo pero creo que lo habéis visto bien y nada voy creo que en esta dirección donde me marca el gps que está el college este de inglés y como podéis ver aquí aquí las bicicletas son santander santander de la empresa española esta empresa tiene aquí un monopolio increíble todo el monopolio de las bicicletas en todo londres lo tiene que ser un negocio super lucrativo ahí en rey en street rey en street han abierto esta mañana estado un negocio grande pero que todo de apple para la gente para probar nuevos productos de apple y comprarlo todo de móviles hay para ordenadores muchísimos tipos de dispositivos y bueno voy a dejar que voy a ir aquí un parque precioso aquí es donde tienen un store de esto de la bicicleta parece que por la noche la guardan o no sé y voy a mirar ya en el gps a ver si voy bien por este camino para encontrar el college en estos días han pasado bastantes cosas y que ya iré contando pero bueno todo bien daniel está súper contento en el sketch mucho mejor yo ya voy a estar sacando unos cuantos de papel y de documento para mañana llevarlo al abogado las tres últimas nóminas el statement del banco de los tres últimos meses y algunos documentos así aquí hay un parque así aquí en todos los lados hay parquecitos más pequeños más grandes son parques de barrio para que la gente se desconecte para áreas verdes para que no sea una ciudad agobiante y conglomerada y ve aquí estamos más o menos en el centro de londres y aquí los edificios como veis tienen una el bajo y tres plantas más o sea por eso londres no es agobiante hay algunos rascacielos pero los rascacielos son un atractivo también pero los demás edificios son bajos bueno os dejo ya iré dando noticias y contando cosas y espero que todo vaya mejor para vosotros y para todo adiós cuidaros